El triunfo de FAS de visita en Santa Rosa de Lima ante Jocoro. Jocoro acaba casi casi que de firmar un récord. Se echó todo el torneo jugando en una cancha que no es su sede. Por eso, entre otros motivos, está en el penúltimo lugar y con algún predicamento económico. Porque el público obviamente no le ha respondido. Si hay otro equipo que ha sido protagonista del torneo, que también juega en esa cancha. Pero le costó al FAS. Correcto, le costó porque además no es un equipo fácil. Jocoro a pesar que pierde, vende cara a la derrota. Y el clima de Santa Rosa de Lima siempre es un reto. Este es el 1-0 Jason Quiñones. Esa es otra pelota de arquero, perdónenme por la potencia, por la dirección del centro. Se queda clavado y cuando ya le rematan están a medio metro de él. Ahora, a partir de ahí Jocoro comenzó a merodear. Es que mira, tiene un par de jugadores interesantes. Sí, este Areco, el paraguayo, tiene ocho goles ya en el torneo. Hay que seguirlo de cerca. Este va a viajar otro equipo. Un jugador y un equipo correlón. No te la pone fácil. Y este que anda un gran momento lateral por derecha, Ibsen Castro, se incorpora. Tiene idea de qué hacer sobre el medio campo rival. Ya fue convocado a selección nacional. Y mira, hace el gol del triunfo. Buena chique del arquero, pero gran mérito también de Ibsen. Y finalmente vendría el descuento del señor Diego Areco. No sé. Discutible, ¿verdad? Sí, muy rigorista me parece. Brian Hill se fue en blanco, porque ahora se tenía la expectativa de que marcara. Llegó líder de hombre-gola a esta fecha y la competencia ya era directamente con Nicolás Muñoz. El joven falló. El veterano no. Hay noticias de Brian Hill más adelante, ¿no? Claro, por supuesto. Pero ven, ahí está. Triunfo de FAS sobre Jocoro. Jocoro sigue en el penúltimo lugar. Y el FAS se metió al segundo puesto ya en solitario. Y ya está clasificado matemáticamente. Desde el sábado estaba clasificado. Así es que, pues nada. Una jornada muy buena para un deportivo FAS. Desde que llegó Memo Rivera ha sumado por lo menos 20 de los 27 puntos. Al FAS lo clasifican los enfrentamientos directos entre cuartos y quintos lugares que están ahorita en el momento. Porque digamos que Charalete todavía le alcanza, pero ya los demás no alcanzarían. Pero se estorba con los demás. Un gran abrazo de manera muy especial para José Guillermo Rivera. Desde acá, felicitaciones por esos 50 años de edad. Que la pase súper bien. Bueno.